¿Qué diferencia hay entre enunciado y oración? No, un enunciado es la unidad mínima de comunicación. Por ejemplo, ¡ay! Es un enunciado. ¿Y yo? Es un enunciado. Si tiene un verbo y tiene sujeto y predicado, es una oración. ¿Vale? Tiene verbo, entonces tiene un sujeto, aunque esté omitido, y un predicado, es una oración. Ven aquí, es una oración. ¡Ay! ¿Y yo? ¡Hola! ¡Adiós! ¿Ok? Es importante distinguir. Ven aquí. ¡Tú eres guapo! Es una oración. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Gracias.